La carta de la muerte si va a dominar a Carmen Salinas, ahorita lo que estoy viendo ya me metí a ver muy bien y no veo que va a recuperarse, yo de hecho como les digo yo veo que esta bien esta Carmen Salinas de todos sus órganos menos la cabeza, la cabeza si la veo como que esta muerta del cerebro como que no se va a recuperar de eso, pero la cosa que yo vi ayer en la noche cuando después de que hice el en vivo tuve una visión y yo lo que vi es que se van a aguantar a ver cuánto tiempo pueden aguantar a ver si reacciona o no, pero para diciembre le marca la muerte muy fuerte a Carmen Salinas, yo no veo que se va a recuperar tristemente. Seguimos con más, lo decíamos la terrible noticia de la muerte de la entrañable actriz, política, productora mexicana Carmen Salinas Lozano, causa conmoción y pesar.